Mi nombre es Darwin González Carvajal, entrenador de levantamiento de pesa olímpica. Bueno, las expectativas son aportar toda mi experiencia y conocimiento para dar los resultados que se adquiere para los próximos Juegos Nacionales en el 2023. Bueno, ahorita es seguir el proceso con algunos deportistas, mirar el ranking, cómo estamos a nivel nacional, y así empezar la proyección y buscar estar entre los tres primeros a nivel nacional en Juegos Nacionales y por qué no pensar también en la Selección Nacional. Bueno, primero que todo hay un grupo muy bueno, los muchachos tienen unas muy buenas condiciones y de ahí ya tenemos que empezar a evaluar a cómo estamos, a hacer bien una planificación que nos puedan dar estos resultados que queremos. Bueno, yo creo que ya era hora, es una muy buena oportunidad que se le está dando a los jóvenes de acá de Magdalena por ese gran talento que tienen nuestros jóvenes y la idea es mostrar un buen resultado a mediano y largo plazo. Bueno, el mensaje es que aquí estamos dispuestos a ello, tenemos toda la disponibilidad por parte de Deportes Magdalena, por parte de la Liga y obviamente acá con la parte técnica para que ellos puedan dar muchos frutos a futuros.